Música Viernes de la semana 32 del Tiempo Ordinario En el Evangelio según San Lucas capítulo 17 versículo del 26 al 37 En aquellos días Jesús dijo a sus discípulos lo que sucedió en el tiempo de Noé También sucederá en el tiempo del Hijo del Hombre Comían y bebían y se casaban hombres y mujeres hasta el día en que Noé entró en el arca Entonces vino el diluvio y los hizo perecer a todos Lo mismo sucedió en el tiempo de Lot Comían y bebían, compraban y vendían, sembraban y construían Pero el día en que Lot salió de Sodoma Llovió fuego y azufre del cielo y los hizo perecer a todos Por lo mismo sucederá el día en que el Hijo del Hombre se manifieste Aquel día en que esté en la azotea y tenga sus cosas en la casa que no baje a recogerlas Y el que esté en el campo que no mire hacia atrás Acuérdense de la mujer de Lot Quien intente conservar su vida la perderá y quien la pierda la conservará Yo les digo, aquella noche habrá dos en un mismo lecho Uno será tomado y otro abandonado Habrá dos mujeres moliendo juntas Una será tomada y la otra abandonada Entonces los discípulos le dijeron ¿Dónde sucederá eso Señor? Y él le respondió Donde hay un cadáver se juntan los buitres Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Los fariseos todavía no aceptan que en Jesús ya se está inaugurando el tiempo del reinado de Dios Ellos mantienen la expectativa de un Mesías glorioso Investido con gran poder Jesús no solo declara que el reino ya está actuando Sino también que el Hijo del Hombre es quien ha inaugurado ya este advenimiento del reino La plenitud de este advenimiento sin embargo No cederá antes de que el Hijo del Hombre Padezca la persecución y el rechazo a manos de los enemigos del proyecto de Dios Cuando el Señor venga tendrá lugar el juicio Por esa razón los discípulos deben estar atentos para que no les suceda como a los contemporáneos de Noé y de Lot Que por vivir despreocupados no advirtieron la inminencia del diluvio y ni el castigo impuesto a Sodoma Por eso a excepción de Noé y su familia y Lot y sus hijas todos los demás murieron Pero la venida de Jesucristo no será como el diluvio o la destrucción de Sodoma que hizo morir a todos A diferencia de ellos los seguidores de Jesús deben comprender el tiempo presente Como ámbito de realización de la salvación para sí mismo y para los demás Dios llama y ante esta llamada puede darse dos tipos diferentes de fracaso El de aquellos que están demasiado ocupados en sus cosas y prefieren no escuchar como los habitantes de Sodoma O el de aquellos que escuchando en principio la llamada sienten la nostalgia del mundo Que abandonan retornando hacia lo antiguo La mujer de Lot, el que pretende aguardar su vida la perderá y el que la pierda la recobrará Jesús nos dice que nadie en su humanidad ha querido revelar cuándo será su segunda venida Imaginemos que pasaría si efectivamente se supiera cuándo Mucha gente viviría una vida de libertinaje y solo se prepararía en la víspera O al contrario, vivirá en un continuo pánico De esta manera el Señor nos invita a vivir siempre preparados Quien ama a Jesús vive siempre preparado La seriedad de la vida va unida a una gozosa confianza Porque ese Jesús al que recibimos con fe en la Eucaristía Es el que será nuestro juez como hijo de Dios Y Él nos ha asegurado El que come carne y ve mi sangre tiene vida eterna Y yo lo recitaré el último día Cuando Él venga se realizará un verdadero juicio Y aun cuando estén dos juntos compartiendo la misma casa O la misma actividad Uno se salvará y el otro se perderá Porque cada uno tendrá que responder por sus propios actos Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y desea seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones